En nombre de Anthony, también a el equipo de los metros de Santiago que nos hacen llegar este kit, pero muy chulo. Me encanta todo lo que tiene porque miren, tienen el calendario de los juegos. Tienen, ¿qué es esto? ¡Ay no! Esto es para el juego inaugural, la invitación. Tienen una sombrilla. Mira qué chulo, tienen esto que es el vaso como para cosas, tienen una y una gorra, muy bien. Eso es un regalo perfecto, claro. Así que muchas gracias, vamos de inmediato con el look del día. Tenemos dos, el primero creo que es el de Karobrito, la presentadora y la verdad es que me gustó bastante. Es una chaqueta blanca, más larga, aquí me llama mucho la atención que la falta es de lentejuela plateada y la verdad es que le da ese toque de luz. Bueno, la chaqueta, ustedes saben que no se puede dejar a un lado el sexy y hay que ponérsela con el escote sin nada abajo y que se vea profundamente. Pero me gusta, porque le entalla muy bien en la cintura y esto con unos zapatos color nude y la verdad es que el concepto completo se ve muy bien. Y esto fue para el programa de Extremo Extremo, es decir que para el día, aunque ahora todo se usa, que no debería de ser, porque las horas hay que respetarlas. Todo se usa porque estamos en todo, todo y nada es nada y la gente quiere disfrazarse, pero en este caso me gustó este look. Y el segundo look, vamos a ver si lo tenemos ahí, porque este look lo vi anoche y quedé un poco impactado, porque la Miss Universo hay que bajarle un poco, sí, pero alguna vez se la disfrazan. Y por ejemplo, le ponen demasiada información algunas veces y ella es una mujer muy grande. Lo que pasa es que si tú detallas el vestido, el vestido es extraño y raro. El concepto de la fotografía en medio de estos dos arrones, estas columnas, estos tacos, el marco de la foto es bueno, pero si tú acercas el vestido, tiene, óyeme, un hombro con una manga que sube, 80 pétalos, un pantalón corto, una falda por arriba. Y las reinas de belleza son así, pero yo lo que digo es que últimamente, lo que pasa es que la Miss Universo tienen que ponerse la ropa que les buscan, pero la están vistiendo como muy señora. Y con ella hay que tener mucho cuidado, porque ella no es, ella es de una contextura, de una mujer como con un cuerpo voluptuoso normal. Entonces, en este caso no, porque está la pierna descubierta, el hombro está descubierto y se ve un poco más ligera. Pero en algunos casos, por ejemplo, en uno de los viajes, ahora que ella estuvo en Ecuador, el día de la elección, en Ecuador, ajá, sí, en Colombia, en Ecuador, el día de la elección de Miss Universe Colombia, tenía puesto un vestido verde, que la verdad es que no se veía nada bien. Y entonces la otra, la Miss Colombia, la madre que clasificó dentro de las cinco, la agarró, mi amor, aquí había un juego antes, que era con unos ya y una bolita, y ella la hizo así, y la recogió en fone uno y la aplastó. Bueno, ya, aquí terminamos el look del día, vamos a pasar al tiempo y continuamos con el programa.